qué tal amigos magnus kalsen ha sido destruido por nada más y nada menos que judith polgar en tan solo 19 jugadas la partida es una partida amistosa que se ha jugado en el día de ayer concretamente en el parque del retiro aquí en madrid en la capital española magnus kalsen está de visita en madrid judith polgar también está por aquí bueno sabemos que acaba de finalizar el torneo de candidatos han acudido multitud de personalidades a madrid y bueno se han decidido a jugar una partida relámpago con tres minutos por cada bando y una partida naturalmente amistosa os voy a contar qué ha sucedido en esta partida porque hay un momento muy muy importante que realmente choca choca mucho la decisión que realiza magnus kalsen pero que vamos a comentar aquí en el canal y nos vamos a divertir tranquilamente venga vamos allá judith por judith polgar con blancas kalsen con negras e4 c5 caballo f3 e6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo c6 caballo c3 y a6 nos encontramos en una variante súper conocida de la defensa siciliana es la variante paulsen alfil e3 dama c7 dama d2 caballo f6 f3 el blanco de momento apuntar al centro y también está preparando el futuro avance de del peón a g4 bueno hay que decir que apuntar al centro y también sobre todo evita el salto del caballo a g4 y ya digo es una posición muy conocida que se ha jugado centenares de veces incluso jugadas posteriores pero sobre todo sobre todo llama la atención los derroteros que ha tomado la partida en cuestión de 56 jugadas vais a ver siguió al file 7 en roque largo b5 y g4 y ya queda muy claro cuáles son las intenciones de cada uno de los jugadores judith polgar va a intentar jugar en el flanco de rey va a intentar abrir la posición venir a por este rey que todavía no ha definido su posición esto es ya digo muy jugada muy jugado en la élite este tipo de estrategia y magnus kalsen por su parte pues va a intentar venir a por este rey avanzando los peones y fundamentalmente aprovechando la columna c en el momento que el caballo despeje la columna y el alfil venga a la casilla b7 que será la jugada natural caballo por d4 esta jugada aligera la presión del blanco en el centro pero sobre todo lo que te decía antes prepara la presión por la columna c alfil por d4 y ahora atrás alfil v7 tenemos que detenernos unos instantes y ver qué es lo que más se ha jugado que es lo más habitual y que es incluso lo que recomiendan las máquinas en esta posición lo que conocíamos lo más habitual era llevar la torre a la casilla b1 la razón es que puede haber una clavada del alfil de b7 sobre nuestra torre puede haber haber incluso golpes sobre el peón de g4 y de ahí que las blancas jueguen de manera profiláctica llevando la torre a g1 y además la torre va a estar muy bien para tratar de provocar una posible apertura de la columna g esta es una de las jugadas que conocíamos también conocíamos la jugada g5 es otra buena forma de iniciar las operaciones en el flanco de rey pero judith polgar se sale de lo conocido y realiza una jugada muy fiel a su estilo y ya sabéis que ha sido siempre un juego pues muy agresivo muy emprendedor y muy incisivo y realiza la jugada e5 una jugada que tiene todo el aspecto de un error porque da la impresión de que está entregando el peón de g4 magnus captura este peón y ahora vamos a ver lo que sucedió en la partida porque lo digamos ortodoxo lo más normal por decirlo de alguna manera hubiera sido que el negro realizase la jugada caballo de 5 y que bueno tras simplemente caballo por de 5 alfil por de 5 alcanzásemos una oposición completamente equilibrada muy igualada en cuanto a todos los factores estratégicos el blanco controla una columna el negro también controla la columna c la seguridad de los reyes es aproximadamente igual los dos jugadores tienen la pareja de alfiles y es una partida en la que está todo por decidir a mí me gusta un poquito más el blanco el negro perdón pero está todo por decidir podemos decir que está bastante equilibrada sin embargo magnus karlsen cae en la tentación y captura este peón que judith polgar ha entregado muy sigilosamente y vamos a ver qué sucedió tras esta entrega de peón de momento tenemos que saber que hay otra amenaza latente y es que el alfil como el blanco avanzado del peón a e5 el alfil puede amenazar en un futuro capturar el peón de f3 siguió torre g1 y caballo h6 la jugada que hay que pensar sobre todo es que sucede tras alfil por f3 porque parece la jugada idónea capturamos un nuevo peón estamos atacando la torre estamos defendiendo el caballo y parece digamos que maravilloso pero pero hay una defensa muy interesante para el blanco que es la jugada alfil g2 tras alfil g2 estaríamos amenazando el alfil estamos amenazando el caballo por rayos x y sobre todo estamos atacando la torre si alfil por torre pues seguiría alfil por torre y ahora hay que ver qué sucede con este alfil que se encuentra en una posición muy comprometida y además nuestro alfil ahora no está tocado esta es una posición a la cual no voy a dedicar demasiado tiempo para no hacer el vídeo muy largo pero es una posición en la cual el blanco tiene una pequeña una pequeñita ventaja volvamos hacia atrás recordemos caballo por g4 torre g1 así fue como se jugó en la partida y tras caballo h6 nos vamos a dar cuenta de que judith polgar ha entregado un peón pero es un peón que está plenamente justificado y plenamente compensado porque ahora la torre ha ganado una gran actividad el caballo ha quedado en una posición muy comprometida y bueno hay que ver qué sucede también con este peón de g7 si es necesario defenderlo si no es necesario y bueno enseguida lo vamos a comentar judith juega muy bien realiza la jugada alfil de tres lleva al máximo el potencial de todas sus piezas y esta jugada es claramente preferible a la captura del peón la captura del peón no sería una buena jugada sería de hecho un error porque tras caballo f5 la torre queda tocada el alfil está tocado tendremos que llevar algún lugar nuestra torre si volvemos a la casilla de origen tras caballo por d4 dama por d4 existe está clavada y si llevamos la torre a otro lugar no tenemos demasiados lugares porque tanto la casilla g4 como la casilla g2 se encontrarían con esta desagradable sorpresa que el alfil va a atacar las dos torres y vamos a quedar en una posición claramente perdida por eso alfil de tres es una muy buena jugada lucha contra el la casilla de escape del caballo y ahora sí que el peón puede ser capturado de ahí que magnus calce tenga que acudir a una jugada muy lamentable bastante fea pero creo que casi obligada a la jugada alfil f8 bueno magnus está quedando ya en una posición muy incómoda las máquinas dicen que el blanco tiene una ligera ventaja nada más nada más pero esto tiene una pinta terrorífica para un humano una torre que no juega un caballo fuera de juego un alfil en su posición original y prácticamente única únicamente una dama un alfil en buenas condiciones y una torre que puede quedar en buenas condiciones en una jugada pero vais a ver que tras alfil e4 magnus realiza la jugada torre c8 que ya digo es una jugada temática cuyo objetivo es poner toda la presión sobre el punto c2 pero esta jugada es un error clamoroso es un error decisivo te invito si quieres a que pares el vídeo en este momento y que veas si eres capaz de rematar a magnus calcen con una jugada porque esta jugada es totalmente vamos un blunder un error total un error decisivo bueno judith polgar jugó muy bien realizó la jugada alfil b6 está atacando la dama esta dama está a punto de caer y va a caer porque si mueve a cualquier casilla desde la cual no defienda el peón de d7 se va a producir este molesto jaque mate con el rey en el centro de ahí que magnus patalease dos o tres jugadas después hiciese la jugada alfil por e4 alfil por c7 alfil c6 y tras alfil alfil de 6 bueno ya tiene muchísimo material de menos caballo f5 caballo de 4 y magnus directamente abandonó dejó de sufrir después de este error error tan grave pero además hay que decir que judith no sólo ya por este error sino que judith creo que realizó un planteamiento muy inteligen muy inteligente y que definitivamente fue pues claramente mejor no por amigos espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo en nuestra escuela nos podéis conocer durante 14 días gratis podéis aprender ajedrez online y podéis aprender a vuestro ritmo y desde vuestra propia casa os envío un cordial saludo y hasta muy pronto chao y Gracias por ver el video.